Maribel Villegas Canché, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo durante su visita a Lázaro Cárdenas que las comunidades de este municipio se han identificado siempre por sufrir rezago educativo y de seguridad social, pues el 71% de la población se encuentra en pobreza, por lo que habló de la importancia de establecer compromisos con sus habitantes y cumplirlos de forma inmediata. La candidata debe conocer muy bien esas cifras y las principales carencias sociales no solo de Lázaro Cárdenas, sino de todo el estado, pues hasta hace unos meses fue la titular de la sede Sol en Quintana Roo, pero tal parece que sus compromisos solo eran con Peña Nieto, ya que en sus eventos no hacía otra cosa que mencionarlo y agradecerle por su enorme compromiso con los mexicanos, así como curiosamente ahora no para de hablar de lo bueno que es Andrés Manuel López Obrador. Y esta candidata que tristemente se ha destacado solo por brincar de partido en partido y de cargo en cargo, se comprometió a gestionar recursos desde el Senado para mejorar la calidad de vida de cada uno de los quintanaruenses, pero ya tuvo su oportunidad y no lo hizo. Lo que sí hizo fue recordar bien las cifras, dijo que de acuerdo al Inegi, para el año 2010 al menos de 15 mil ciudadanos que representaban 71.2% de la población se encontraban en pobreza, más de 11 mil en pobreza moderada y casi 4 mil presentaban pobreza extrema, cifras que aumentaron considerablemente en los siguientes 8 años. Por cierto que ella fue delegada de la Sede Sol en 2016.